... Cuando son las 3 y 43 de la tarde damos inicio a lo que será esta sesión ordinaria del día de hoy, el martes 2 de agosto del año 2022. Seis puntos se estarán presentando en este Parlamento Nacional. Como primer punto se tiene previsto la primera discusión del proyecto de ley. Se abre la sesión. Ciudadanas, subsecretarias, sirvese por favor dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 28 de julio de 2022. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Sesión ordinaria de fecha jueves 28 de julio de 2022. Previo anuncio de secretaría de la existencia del cuarón reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la segunda vicepresidenta, diputada Vanessa Yunet Montero López, la secretaria Rosalba Gil Pacheco, la subsecretaria Inti Alejandra Hinojosa Coronado, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 26 de julio de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el punto único de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. Consecutivamente, el presidente cedió el derecho de palabra para puntos de información a los diputados Antonio Benavides Torres, quien resaltó los 455 años de la Fundación de Caracas, celebrados el pasado 25 de julio, y Vicente Bruno Galo, quien informó sobre el fallecimiento del vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela, Nicolás Enrique Bianco Colmenares. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo en conmemoración a los 68 años del natalicio de Hugo Chávez, Comandante Eterno de la Revolución Bolivariana. El presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Carolina Sestari Vázquez, quien presentó el proyecto de acuerdo, y a Gloria Castillo de Durán. Seguidamente, el presidente ejerció el derecho de palabra y sometió a votación el proyecto de acuerdo, resultando aprobado. Segundo punto del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Jorge Hidalgo Valero Briseño, como embajador extraordinario... Orden, diputados, por favor, y diputadas. Orden. Adelante, su secretario. Como embajador extraordinario y plenipotenciario, jefe de misión de la República Bolivariana de Venezuela ante la Unión Europea, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, número 14 y 236, número 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente confirió el derecho de palabra a la diputada Ylenia Medina Carrasco, quien presentó el informe. A continuación, sometió a votación la autorización, resultando aprobada por unanimidad. En consecuencia, ordenó remitirla a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y notificar al Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Tercer punto del orden del día, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Calixtor Tega Ríos como embajador representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, Corte Penal Internacional y otros organismos y tribunales internacionales. Ante el Reino de los Países Bajos, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente dio el derecho de palabra a la diputada Vanessa Yuné Montero López, quien presentó el informe. Seguidamente, sometió a votación la autorización, resultando aprobada. En consecuencia, ordenó remitir la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y notificar al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto punto del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano David Nieves Velázquez Caraballo. Como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, ante el Reino de Arabia Saudita, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente otorgó el derecho de palabra al diputado Roy Daza, quien presentó el informe. Subsiguientemente, sometió a votación la autorización, resultando aprobada por unanimidad. En consecuencia, ordenó remitirla a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y notificar al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Quinto punto del orden del día. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano José Rafael Silva Aponte, como embajador... Disculpe, subsecretaria. Por favor, diputadas y diputados, por favor, les imploro un poco de silencio. Les imploro respeto a la subsecretaria de la Asamblea Nacional. Si no pueden mantener el silencio por unos pocos minutos, sírvanse, por favor, abandonar el hemiciclo, conversan y vuelven a entrar. No tengo ningún problema con eso, siempre y cuando no rompan el quórum. Adelante, subsecretaria. Como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Islámica de Irán, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, número 14, y 236, número 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, El presidente cedió el derecho de palabra al diputado Edgardo Ramírez, quien presentó el informe. Posteriormente, sometió a votación la autorización, resultando aprobada. En consecuencia, ordenó remitirla a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y notificar al ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente señaló que, agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el acta de la sesión correspondiente al jueves 28 de julio de 2022, si déjense manifestarlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta correspondiente. Ciudadana secretaria, sirve de dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en la lista anexa. Es todo este punto, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente punto. Punto número dos, comunicación suscrita por la diputada María Iris Varela Rangel, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, mediante la cual remite informe en relación a la visita del grupo de amistad parlamentario Brasil-Venezuela. En cuenta. Siguiente punto. Punto número tres, comunicación suscrita por los diputados Pedro Carreño, Ramón Magallanes y la diputada Robbeck Zapoleo, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley que regula el uso del nombre Títulos y Efigie de El Libertador Simón Bolívar, acompañado de su correspondiente exposición de motivos y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Es todo este punto, ciudadano presidente. En consideración. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria para incluir este punto en el orden del día, sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Por favor, ciudadana secretaria, se lo hace incorporarlo en el orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Es todo de la cuenta, presidente. Bien, gracias, secretaria. Vamos a dar un espacio para los puntos de información, derechos de palabra de diputadas y diputados. Tiene la palabra el diputado Rubén Limas. Buenas tardes, ciudadanos integrantes de la Junta Directiva, presidente doctor Jorge Rodríguez Gómez y demás miembros de la Junta Directiva. Colegas diputados y diputadas, medios de comunicación que están con nosotros, pueblo de Venezuela. Quise tomar este punto de información porque hoy los venezolanos tenemos que hacer honor a nuestra historia. Y hoy, 2 de agosto de 1884, hace 138 años, nació un ilustre venezolano que todos debemos rendirle honores por ser un hombre que se dedicó al país para que el país saliera del atraso que vivía en aquel entonces. Yo me refiero a que esta asamblea, haciendo honor al hecho de que tenemos que resaltar la memoria histórica de nuestro país, tenemos que recordar entonces que un 2 de agosto de hace 138 años nació don Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos, que fue escritor, primero cuentista, luego novelista, incursionó a través del teatro, inicialmente su parte escritora, hizo obras de teatro, luego incursionó en el área cinematográfica, fue también educador y fue académico, ocupó varios cargos como director de colegio de ese entonces, fue con su novela Doña Bárbara que trascendió las fronteras del país, creo que una de las obras literales más importantes de Hispanoamérica, también fue político, fue diputado en varias oportunidades, senador, senador vitalicio, y fue el primer presidente electo por el voto de todos los venezolanos, que para ese momento no todos los venezolanos elegíamos presidente, fue el primer presidente electo en 1947. Entonces, a la memoria de este gran hombre, Rómulo Gallegos, esta asamblea debiera rendirle un homenaje, yo había traído inicialmente la propuesta de un acuerdo para conmemorar esos 138 años de este ilustre venezolano, orgullo de todos y cada uno de nosotros. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, diputado Limas. Rendimos homenaje y honor al más grande novelista de la historia de Venezuela, a un novelista de talla continental y mundial, que retrató la vida profunda del campo venezolano, la vida profunda del desarrollo y de la búsqueda de prosperidad de la tierra venezolana, con Doña Bárbara, con Cantaclaro. Pocas veces se ha logrado una reseña tan fabulosa y al mismo tiempo tangencial y novelada como la que hiciera de la batalla de Carabobo o de los prolegómenos de la batalla de Carabobo como la que hizo Rómulo Gallegos, con aquella frase que ya es inmortal. Cuando la tropa llegó a Carabobo, iba a Bolívar, delante y obligaba mucho. Igual, ¿cuántos pasajes de Doña Bárbara? ¿Cuántos capítulos? El capítulo relacionado con la Doma, el capítulo relacionado con las tremendas contradicciones que se vivían en nuestros llanos venezolanos en los inicios del siglo XX. También fue, como dijo el diputado Limas, el primer presidente de Venezuela electo por el voto directo, universal y secreto. Fue presidente por nueve meses, puesto que un golpe de Estado, un golpe militar, acabó con el periodo constitucional para el cual había sido electo por el pueblo de Venezuela el genial novelista Rómulo Gallegos. Gallegos era tan genial como novelista que el dictador Marcos Pérez Jiménez contrató como tarifado a un de los más famosos, uno de los más famosos novelistas españoles, que después fue premio Nobel de Literatura, Camilo José Cela, para que escribiera una novela que opacara a Doña Bárbara. Y escribió un bodrio, un adefesio que se llama La Catira, que no merece ni siquiera ser mencionado, un novelista de la talla de Camilo José Cela, contratado por el dictador Pérez Jiménez. Allí está la diferencia entre el alma que late en la buena literatura y aquellos que de forma tarifada escriben por encargo. No quisiera dejar pasar los últimos párrafos de lo que dijo el diputado Limas en cuanto a que había un acuerdo, una solicitud de un acuerdo para conmemorar el natalicio de Rómulo Gallegos. No quiero que quede frente al honorable plenario de la Asamblea Nacional y ante el público general, que por razones de egoísmo, de no reconocimiento, no estamos aprobando ese acuerdo. La razón principal es que no fue incorporado y no sabemos el contenido del acuerdo, los efectos de la discusión. Yo propongo a la bancada opositora que presente ante la Secretaría para que el acuerdo pueda ser discutido y aprobado en la próxima sesión. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado John Moreno. Micrófono para el diputado, por favor. Sí, saludos, presidente, compañera vicepresidenta, secretaria, subsecretaria, colegas diputados y diputadas. He solicitado el derecho de palabra al presidente en este punto de información para hacer referencia en este hemiciclo de sesiones de nuestro Parlamento Nacional a un acontecimiento histórico y trascendental que se llevó a cabo hace 209 años y que se escenificó en las gloriosas sabanas de Tahuanes, en el municipio de Tinaquillo, hoy municipio de Tinaquillo del estado de Cogedes, y que sirvió como escenario para darle fin a una extraordinaria campaña admirable que nuestro libertador Simón Bolívar comenzó desde la frontera con Colombia y que también abrió los espacios para que nuestro libertador llegara victorioso a la capital. Así que es importante mencionar este acontecimiento que el pasado domingo 31 de julio se celebraron 209 años de la batalla de Tahuanes, aquel 31 de julio de 1813, una victoria importante, fundamental, seis horas de combate, donde el libertador Simón Bolívar, junto con Figueredo, junto con Atanasio Girardot, junto con José Laurencio Silva, derramaron su sangre para seguir dándole la libertad a nuestra patria y para lograr un acontecimiento único e importante que se desarrolló unos meses después, que fue el 14 de octubre de ese mismo año, 1813, cuando se le otorgó el título de libertador. Por eso lo importante y lo trascendental de esa batalla de Tahuanes, que también forma parte de la historia hermosa de nuestra patria, de nuestros libertadores y libertadoras, y que se dio también un acontecimiento importante e histórico para que nuestra patria venezolana, nuestra patria bolivariana, fuera libre, independiente y soberana. Así que nuestro amor, nuestro reconocimiento para los héroes y heroínas de la batalla de Tahuanes, que se desarrolló en el Estado Cogedes y que hoy cobra más vigencia que nunca en estos tiempos de adversidad, cuando nos enfrentamos al Imperio Norteamericano, al Imperio Europeo, y hemos salido también victoriosos. Resaltar, Presidente, el esfuerzo que se ha hecho desde esta Asamblea Nacional para que estas fechas siempre sean recordadas por los parlamentarios y por las parlamentarias. Como lo decía el diputado que me antecedió, los acontecimientos históricos, los hechos históricos siempre son importantes resaltarlos porque forman parte de las fechas históricas en nuestra patria. Así que, gracias, Presidente, por este derecho de palabra y que viva por siempre la batalla de Tahuanes, que viva por siempre nuestro libertador Simón Bolívar y que viva por siempre nuestro comandante Hugo Chávez, quien fue quien de alguna forma u otra levantó la voz frente a ese, en un momento importante de nuestra patria y habló de la batalla de Tahuanes. Y hace unos años, nuestro presidente Nicolás Maduro conmemoró con el pueblo de Cogedes los 200 años de la batalla de Tahuanes aquel año 2013. Así que a nuestro presidente Nicolás Maduro también nuestro agradecimiento y nuestro acompañamiento permanente y nuestro apoyo restricto. Que viva la patria y que viva la batalla de Tahuanes y que viva Cogedes. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Dejo en el derecho de palabra al Diputado Jesús Faría. Micrófono para el Diputado, por favor. Gracias, camarada Presidente, compatriotas, colegas diputados. Quisiera tomar la palabra para comunicarle al país y manifestar nuestra más contundente protesta en relación a una decisión que se adoptó en Londres en relación al patrimonio o parte del patrimonio de nuestra República. Como es del todo el país y del mundo conocido, nosotros tenemos depositados en el Banco de Londres, Banco de Inglaterra, casi 2.000 millones de dólares en oro que es de la República, propiedad de la República y administra el Banco Central de Venezuela. Ese oro se encuentra retenido en ese banco ya desde hace tres años aproximadamente como resultado de la política de bloqueo económico y de sanciones imperiales del gobierno estadounidense. órdenes que da el gobierno estadounidense a todo el planeta y los gobiernos títeres y los poderes fácticos de esas naciones se subordinan de la manera más vergonzosa a esas decisiones que son ilegales desde todo punto de vista. Tenemos allí depositado ese oro que representaría para nosotros un alivio en cuanto a la posibilidad de realizar inversiones en lo social fundamentalmente para atender el tema de salario, de empleo, de servicios públicos. Sin embargo, aquí con la arrogancia que caracteriza al imperialismo y la arrogancia y nostalgia de una monarquía en decadencia, la del Reino Unido, la monarquía británica, allí se mantienen secuestrados esos recursos. Nosotros hemos dado una batalla titánica en este país en contra de la agresión más brutal que ha sufrido la patria en 200 años de historia republicana. Y hemos salido airosos, hemos alcanzado estabilidad política, paz, hemos consolidado la democracia. Y ahí tenemos el tema económico pendiente, con avances importantes. Y ese oro, lo reiteramos acá, pertenece a la República Bolivariana de Venezuela. Es, y es insólito y ridículo el argumento que aportan los poderes de esa nación neocolonial para retener nuestros derechos y nuestro patrimonio. ellos reconocen a un gobierno interino absolutamente inexistente que nada más opera en los delirios del mundo imperialista. Pero así es que se toman las decisiones en esos espacios del ejercicio del poder y nosotros acá tendremos que seguir avanzando y luchando para reclamar la restitución de nuestros derechos, entre ellos los del oro que están depositados en el Banco de Inglaterra. Asimismo, existen más de 4 mil millones de dólares retenidos en activos y en líquidos fuera de nuestro país en el sistema bancario internacional. Y eso es parte del gravísimo daño que se le ha ocasionado a este país con motivo del bloqueo económico. Daño económico que supera los 140 mil millones de dólares. Ahí están las causas. de cada una de las dificultades y calamidades que atraviesa nuestro pueblo en cada uno de los frentes y las convivencias y la vivencia cotidiana de nuestro pueblo. Nosotros como Asamblea Nacional daremos todo nuestro respaldo y haremos el mayor esfuerzo para que el Estado venezolano pueda seguir haciendo uso de sus derechos y de sus facultades en el marco de las leyes, en el marco del derecho internacional y nosotros poder recuperar esos recursos. Ese dinero jamás podrá ser destinado al robo más descarado como ha venido siendo la práctica de una camarilla de delincuentes que es reconocido por el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos del mundo y que aquí no vamos a mencionar nombres para no mancillar a esta Asamblea Nacional. Sus recursos deben estar al servicio del desarrollo nacional y no descansaremos para brindar todo nuestro apoyo al presidente Nicolás Maduro y al Estado venezolano a los fines de que podamos entonces nosotros recuperar esto y será parte del ascenso económico y el desarrollo en general de nuestra nación que sigue venciendo al imperialismo yanqui en esta durísima y compleja batalla. Muchas gracias querido camarada. Gracias diputado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Brito Buenas tardes señor presidente y colegas parlamentarios es cierto que se configura un acto de secuestro y de malandraje sobre el tema del oro venezolano y repito oro que pertenece al Estado venezolano pero hay un hecho que se lo decía hace pocos momentos a un grupo de periodistas que estaba en el área externa en los pasillos nosotros no podemos llegarle por ahora a los que acaban de emitir una sentencia basados en un conjunto de sanciones de sanciones y que evidentemente han secuestrado el oro pero los que motivaron incentivaron y promovieron sí esta mañana no más uno de los promotores se paseaba por el centro comercial ciudad matamanaco por ejemplo entonces nosotros queremos señalar aquí no nos podemos quedar y seguir quedando en el hecho del reclamo legítimo sobre un bien que es del Estado venezolano sino también contra aquellos que promovieron el secuestro de ese bien que es del Estado venezolano y que hoy se pasean libremente por las calles de Venezuela yo creo que llegó la hora de manera definitiva de hablarle claro al país porque hay una situación que se presenta en Venezuela que tiene que ver en este momento por ejemplo con el instructivo ONAPRE vamos a hablarle claro al país vamos a abrir un debate y a decirle puede haber disponibilidad presupuestaria mas no hay financiera entonces que se abra un gran debate y una exigencia nacional que todos los recursos que pertenecen al Estado venezolano sean dirigidos fundamentalmente a un hecho que tiene que ver con las reivindicaciones laborales de los venezolanos que por cierto son progresivas y jamás pueden ser derogatorias de esa progresividad todos esos recursos deberían ser destinados a eso pero la impunidad genera definitivamente la consumación de hechos progresivos sobre eso nosotros decimos ya es hora porque nosotros vemos a muchos de esos promotores de ese secuestro promotores del desastre en monómeros promotores del desastre en sigo promotores de esa barbarie los seguimos viendo en reuniones en conferencias en viajes y los seguimos viendo por esas calles de Venezuela y no más por esas calles de Caracas tranquilos y sin nervios y definitivamente ante esta situación diabulia diabulia jurídica aquí en Venezuela definitivamente quien sigue pagando los platos rotos y comiendo el cable parejo es ese pueblo que sufre y que padece de esa Venezuela profunda que reclama de una vez por todas que haya justicia en Venezuela y que los recursos que pertenecen al Estado venezolano regresen porque son del Estado venezolano y en eso tenemos que ser firmes y si por ahora no se puede llegar allá pero que vamos a llegar hay que comenzar entonces por los que están aquí los promotores que están aquí que se pasean aquí y que muchas veces se chulean las posibilidades definitivamente de encuentro y de diálogo que hay en Venezuela buenas tardes gracias diputado alguien más en este punto diputado Faría gracias gracias querido camarada para un comentario comentario en relación a ese punto aquí nadie puede dudar de que ha sido la revolución bolivariana liderada por el presidente Nicolás Maduro el que ha garantizado algo tan sagrado como la soberanía de la patria frente a la agresión descomunal de la que hemos sido víctimas por parte del imperialismo norteamericano eso no nos puede quedar la menor duda que no hay un ápice solamente ni un ápice de impunidad es un verdadero disparate pretender que los responsables fundamentales sean los títeres de quienes los manejan desde el exterior y nosotros pretender desviar la tensión fundamental aquí se trata de una gran batalla para defender la libertad y la independencia de nuestro país que se encuentra amenazada por los poderes imperiales con su arrogancia y con el atrepello sistemático de los intereses de nuestro pueblo y tiene títeres acá gente que se ha prestado de la manera más nauseabunda a esos hechos pero eso no cambia la naturaleza de nuestra lucha y tampoco la naturaleza de nuestros enemigos y también lo tenemos que decir acá personas políticos que participaron en esa agresión brutal contra nuestro pueblo ahora de manera oportunista atacan a los que se han mantenido en esas posiciones apátridas y si bien es cierto que las derrotas que les hemos infringido que les hemos propinado han conducido a estas fuerzas opositoras a posiciones democráticas hay también una responsabilidad política histórica ante esos hechos que nosotros tenemos que esclarecer ante nuestro país nadie puede escurrir el bulto ante esa situación por supuesto que hubo participación de actores políticos y no exclusivamente los que hoy todavía operan como marionetas del imperialismo yanqui y en relación a las políticas sociales y en relación a la gigantesca obra social de la revolución bolivariana ahí podemos dar el debate en cualquier momento ningún otro gobierno hubiera sido capaz de mantener y garantizar la paz en las condiciones en las cuales nosotros fuimos sometidos de exportar 40 mil millones de dólares anuales en petróleo pasamos a exportar menos de mil millones disponer menos del 1% para atender toda la necesidad de nuestro pueblo de salario pasando por empleo llegando a servicios públicos incluyendo la salud y la educación y aún así mantuvimos la paz y aún así aquí no hubo una guerra una insurrección como la que pretendió el imperialismo norteamericano y es absolutamente manipulador el hecho de aquí de que aquí se venga a introducir el tema salarial en este debate y si lo quieren dar nosotros lo vamos a dar porque aquí solamente hay un responsable un solo responsable del deterioro de las condiciones de vida de nuestro pueblo que nosotros no negamos pero que tampoco nadie puede negar que el presidente Nicolás Maduro y su gobierno han hecho lo posible y lo imposible para atender a nuestro pueblo y es por eso que el pueblo se mantiene junto al gobierno bolivariano es por eso que el pueblo se mantiene junto al gobierno bolivariano y a pesar de esa brutal crisis social ese pueblo golpeado ese pueblo agredido de una manera criminal jamás le dará su respaldo a los títeres del imperialismo norteamericano de tal manera que pongamos las cosas en su orden pongamos las cosas en su orden quienes son los responsables de esto y quien ha rendido todo su esfuerzo y todo su trabajo en función de los intereses de nuestro pueblo venezolano gracias diputado gracias diputado nadie más anotaron derecha palabra no no si quieren podemos dar podemos dar el debate diputado si ustedes quieren soliciten el punto en el orden del día y lo discutimos el próximo jueves como un punto para no caer en el debate en punto de información propuesta de orden del diputado yo propongo que para el próximo jueves traigamos un proyecto de acuerdo donde quede perfectamente establecida la posición de esta cámara de rechazo a la agresión del gobierno británico y del estado británico en el robo a los bienes de la república pero creo que es importante que en ese proyecto de acuerdo se recojan todas las consideraciones que esta cámara tenga bien y que además quede muy clara nuestra posición frente al país y frente al mundo de rechazo a este robo contra los bienes de la república gracias diputado ¿alguien más en el derecho de palabra? sobre un tema nuevo o el mismo tema no la semana que viene el próximo sesión gracias diputado siguiente no vamos a cerrar aquí se cierra ciudadana secretaria por favor sirve la lectura a la propuesta de orden del día punto número uno primera discusión del proyecto de ley que regula el uso del nombre títulos y efigie del libertador Simón Bolívar punto número dos considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Carlos José Mata Figueroa como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante el estado de Qatar de conformidad con lo previsto en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela punto número tres considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Jesús Rafael Salazar Velázquez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la federación de Rusia de conformidad con lo previsto en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela punto número cuatro considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Ramón Antonio Gordils Montes como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante el reino de Noruega de conformidad con lo previsto en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela punto número cinco considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano José Gregorio Biomolgi Musatis como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la república república árabe siria de conformidad con lo previsto en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y punto número seis proyecto de acuerdo por la semana mundial de la lactancia materna es todo de la propuesta señora presidente gracias secretaria en consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la propuesta presentada para el orden del día de hoy si no se manifestarlo con la señal de costumbre que ha aprobado el orden del día primer punto del orden del día ciudadana secretaria primera discusión del proyecto de ley que regula el uso del nombre títulos y efigie del libertador simón bolívar es todo señor presidente voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada rodbexapoleo solicito a la tribuna de oradores se le concede a la primera discusión del proyecto de ley que regula el uso del nombre títulos y efigie de simón bolívar por tanto se le concede la tribuna de oradores a la diputada robexapoleo escuchemos presidente jorge rodríguez segunda vicepresidenta colegas diputados y diputadas por aquí pasó compadre hacia aquellos montes lejos por aquí vestida de humo la brisa que cruzó ardiendo fue silbo de tierra libre entre su manta y sus sueños de bandera va su capa su caballo de puntero vaquiano volando rumbos artista labrando pueblos hombre retoñando patrias picando glorias tropero la voz del grito más hondo oígasela compañero hoy me corresponde presentar el proyecto de ley sobre el uso del nombre títulos firma y efigie de simón bolívar nuestro libertador y padre de la patria es importante mencionar que en 1999 el comandante Hugo Chávez convocó una asamblea nacional constituyente y con ella se redactó una nueva constitución que abrió paso a un sistema de igualdad y de justicia para reivindicar los derechos de nuestro pueblo históricamente olvidado hecha al calor del pueblo y aprobada por el pueblo en la constituyente de 1999 se aprobó el nombre de la república bolivariana de Venezuela desde el preámbulo de nuestra constitución y desde su primer artículo invocamos el ejemplo histórico de simón bolívar pero además declaramos que nuestra república es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad igualdad justicia y paz internacional en la doctrina de simón bolívar el libertador ya esto había sido de algún tipo de interés de legislación nacional en 1909 entró en vigencia un decreto que ordenaba colocar en todas las oficinas públicas el busto de la república el escudo de armas y el efigie del libertador en el 68 se promulga una ley sobre el uso del nombre el efigie y los títulos del libertador pero son leyes muy antiguas y que además no se adecúan ni a los cambios que ha dado la vida nacional en las últimas décadas ni al espíritu de nuestra constitución por lo que se hace imperativo sancionar una nueva ley que realce la importancia del libertador para nuestra patria por tanto con esta ley queremos contribuir con la preservación de nuestro patrimonio histórico la de nuestros valores y símbolos culturales de lo nuestro lo que nos mueve la sangre que nos corre por las venas que forma parte de nuestra identidad soberanía autodeterminación como pueblo Bolívar es el padre de la patria y también es su primer maestro nos dice el presidente Nicolás Maduro de manera permanente y el comandante Chávez habla de este siglo como el siglo de la esperanza y de la resurrección del sueño bolivariano queremos que cuando lo invoquemos y declaremos con nuestra constitución sea desde nuestra memoria histórica del saber de donde venimos desde nuestra conciencia que nos dice que debemos exaltar honrar defender resguardar y proteger nuestro legado el de Bolívar y nuestros héroes y heroínas nuestros patriotas como valor fundamental de nuestra república queremos que sea el Bolívar que el comandante Chávez desempolvó de los museos al que bajó de las vistosas estatuas el Bolívar que sacó de los cuadros y las finas pinturas el que fue más allá de los actos solemnes queremos al Bolívar que camina junto a nosotras y a nosotros el que despertó con nuestro pueblo para más nunca dormirse porque este pueblo siempre estará alerta y en combate queremos que se estudie la doctrina bolivariana en las escuelas liceos y universidades que el pensamiento y la acción de Bolívar se encuentren en cada calle y en cada plaza donde su nombre sea honrado queremos con esta ley que no se permita más nunca que haya algún venezolano o extranjero en nuestra tierra que irrespete la memoria de nuestro libertador que más nunca se les ocurra como se les ocurrió a la derecha apátrida bajar un cuadro de Bolívar para esconderlo en un baño como lo hicieron en 2002 o que lo saquen de nuestro palacio federal legislativo burlándose de su rostro o que osen quitarle el nombre de la república bolivariana de Venezuela a nuestra patria queremos que nuestros jóvenes y el pueblo entero sientan lo que sentimos cada uno de nosotros cuando caminamos de Taguanes a Carabobo de Caracas a la Victoria como un ejército que continúa batallas de otros ejércitos que nos trascienden y que nos hace mantener nuestra memoria intacta para mantener la llama viva en cada lucha de igual manera queremos que nuestras leyes nos trasciendan y asegurarnos de que la memoria histórica nuestros héroes y nuestro padre libertador sea honrado estudiado y respetado en 2030 celebraremos los 200 años del paso a la inmortalidad de nuestro gigante pero además como lo orientó Chávez gritaremos no harás ten el mar padre libertador no harás ten el mar padre Bolívar es grande compromiso que nos pondremos cada día más a la altura de la historia y les pediré ya para concluir presidente colegas diputados y diputadas que sea aprobada en primera discusión esta ley para que vaya a consulta pública y se impregne aún más de pueblo y lo haré como en 1999 el camarada constituyente o Taisa hacía la propuesta de que la república llevar el nombre de Bolivariana para ser aprobada por todas y todos los constituyentes que se haga una votación esencial y que quien la sienta levante su mano y cuando la levante apunte arriba y ahí verán el nombre Simón Bolívar libertador porque es justamente el nombre de nuestro padre libertador quien acaricia toda nuestra patria muchas gracias excelente querida diputada joven diputada Rosbeck Zapoleo dejo en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa la paz será mi puerto mi gloria mi recompensa mi esperanza mi dicha y cuanto es precioso en el mundo esta frase de Bolívar cada día está más vigente es imposible no estar de acuerdo en un homenaje a Bolívar como no estarlo pero creo que la prisa no es buena consejera no ayuda no es necesaria y tampoco ayudaría mucho a la memoria del padre de la patria que hiciéramos todo con el cuidado necesario todos estamos de acuerdo en que el padre de la patria merece este homenaje y muchísimos más quizás está llegando tarde tengo algunas observaciones señor presidente señores diputados en el texto en el texto de esto no sé si el doctor escarrar estará presente mi profesor señalamos con insistencia la palabra nación y Venezuela nos ha costado muchísimo trabajo que no sea una nación sino que sea una república porque tiene gobierno tiene territorio y tiene población que es el trípode que hace que seamos una república y no una nación es solo para una corrección de estilo para la segunda discusión sin mayor trauma y sin mayor sensibilidad que bueno que hacemos este texto de la ley yo creo que el artículo 5 nos lleva a la unanimidad el artículo 5 no hay forma de no estar de acuerdo está impecable el artículo 5 diputado punto de orden solicitado por el diputado Pedro Infante discúlpeme un segundo adelante diputado Infante micrófono para el diputado el proyecto de ley apenas se presenta en primera discusión el contenido de la ley va a debate a consulta ahora mismo creo que esperemos que se abra el debate que se inicie el debate la consulta pública de acuerdo a lo que establece nuestro reglamento interior y debate y se dan los debates de fondo necesarios en este proyecto de ley gracias diputado adelante diputado Porreda bueno eso es verdad yo estoy de acuerdo con él fíjense que casualidad por eso es que estoy haciendo esta propuesta por lo que estoy de acuerdo con él es que estoy haciendo esta propuesta para cuando se vaya para la consulta no le digamos a la gente que somos una nación sino que somos una república que no le hagamos eso a la gente cuando se lo vayamos a consultar si más bien estamos discutiendo por estar de acuerdo por eso dije y me cuidé muchísimo de la sensibilidad porque a veces resulta difícil estar de acuerdo hasta con el padre Bolívar la ley la ley debería ser una ley que salga por unanimidad y para eso debemos buscar la conversa que es una cosa que yo siempre digo y no traer el hecho de un texto ya elaborado que podamos conversar el artículo 5 que fue antes de la observación del diputado Infante creo que resume todo lo que debería ser la ley porque que bueno que ese Bolívar al que hacemos referencia y en ese artículo no se señala el uso político yo particularmente creo que Bolívar no es de nadie en particular sino que Bolívar es de todo por eso es que veo con mucho agrado que no aparece Bolívar para actos políticos porque si sería así pues entonces estaríamos violando la ley el día que veamos una vez aprobada la ley Bolívar en actos políticos estaríamos en presencia de una violación de la ley porque que si estuviera también yo no veo el problema no veo el problema diputado diputado presidente es que no veo el problema voy para allá es que no veo el problema porque Bolívar no es de uno solo nosotros también deberíamos usar a Bolívar diputado y deberíamos tenerlo diputado diputado presidente presidente entendido entendido su acotación sigo entendido la acotación nadie le ha negado a usted la posesión particular que tiene sobre libertador Simón Bolívar como lo tiene cada venezolano cada venezolano eso no tiene nada que ver con la decisión de esta ley me refería al texto de la ley por eso yo lo que decía es que le faltaba agregarle eso pero está bien y presidente en cuanto a la figura de Bolívar y como siempre es bueno respetarle su memoria es bueno que para esta segunda discusión y para la consulta veamos lo que señalaba el libertador cuando oposó al pintor Gil de Castro que además es el custodio del acta de la independencia en el salón elíptico ese cuadro que tiene años allí que es la figura que decía Bolívar que se parecía a él es el custodio de esa acta de la independencia dejo eso solamente allí y creo presidente señores diputados que hay algunas cosas que se deben corregir como decía eso de la nación y en el artículo en el artículo 7 señala a la imagen oficial establecida mediante resolución conjunta del ministerio del ministerio popular punto de orden diputado pero no dice con quién no, ya está entrando en materia diputado está entrando en materia en primera discusión se da una opinión general acerca del proyecto de ley y en segunda discusión se discute artículo por artículo capítulo por capítulo acápite por acápite epígrafe por epígrafe hemos tenido suficiente paciencia diputado presidente pero si va a consultarse a la ciudadanía bueno vaya y consulte usted también usted es diputado usted tiene el deber de someter a consultar la ley bueno presidente dicho esto concluye mi derecho a palabra señalando que ojalá que respetemos la memoria de lo que nos dejó Bolívar es todo señor presidente señores diputados gracias diputado diputado magallanes micrófono para el diputado por favor saludos buenas tardes a todo el pueblo bolivariano de Venezuela saludos a la junta directiva presidente es decir hoy estamos aquí en un punto tan importante como lo es hablar del nombre de nuestro libertador Simón Bolívar donde nos une el carácter libertario de nuestro libertador Simón Bolívar y no nos sorprende que siempre hayan quienes quieren sabotear el legado histórico de nuestro libertador el libertador Simón Bolívar hablaba de que en aquel momento de que si 500 años no eran suficientes de dominio español nosotros preguntamos sin responderle a nadie en particular pero 192 años de la partida de ese gran hombre no son suficientes para honrarlo desde un parlamento bolivariano sin cuestionarlo es decir nosotros desde aquí estamos de manera contundente defendiendo una ley que va a regular el título el nombre y le fije del libertador Simón Bolívar para la unidad de nuestra patria de nuestra nación sí nuestra nación porque los que nacemos aquí hoy en Venezuela el concepto nación de los que nacen aquí en la patria son bolivarianos en su mayoría hoy hijos e hijas de quienes legislan desde ese espíritu del congreso de angostura donde decía nuestro libertador que toda institucionalidad emerge del poder legislativo y ese poder legislativo que dentro de los parámetros de la constitución de la república bolivariana de Venezuela llama a honrar el legado histórico de nuestro libertador Simón Bolívar y que además nos llama a tener cuidado acompañamiento y seguimiento del patrimonio moral e histórico de nuestro libertador y esta ley que hoy defendemos que viene para poner orden a nuestra patria venezolana en el bolivarianismo que el comandante Chávez le dio a la institucionalidad de la república nos llama a defenderla nos llama a entender que desde el año 1968 no se legislaba a favor de lo que es el título y la figura de nuestro libertador Simón Bolívar como lo decía nuestra colega Robexa bastaron algunos segundos de la historia contemporánea nacional para quienes hoy se rasgan las vestiduras aplaudieran cuando escondieron el cuadro del libertador Simón Bolívar pero apenas se sintieron victoriosos en ese año en ese 2002 y escondieron y lo tiraron en un baño seguían soñando para que en el 2016 sacaran el cuadro del libertador Simón Bolívar de aquí y debemos recordar también en esa coyuntura que fue el comandante Chávez quien en julio del 2012 le entregó como un símbolo del patrimonio inmaterial de la república al pueblo de Venezuela y a las naciones libertadas una imagen actualizada una imagen real de lo que fue el rostro del libertador Simón Bolívar y eso no lo puede esconder la derecha eso no lo puede esconder nadie que todavía quiera rasgarse las vestiduras y tratar de confundir a nuestro pueblo por eso hoy aquí para el lamento de la derecha entreguista para el lamento de la derecha que apoyaba movimientos terroristas que bombardearon institucionalidades venezolanas con niños estudiando ahí que no se nos olvida hoy el parlamento nacional a favor de Bolívar diputado es un movimiento bolivariano entiendo su entusiasmo lo comparto y lo aplaudo pero síñase al punto por favor bueno hoy nosotros presidente y pueblo de Venezuela defendemos este proyecto de ley que regula el título el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar para que nuestro pueblo venezolano lo conozca lo honre y en todas las instituciones se siga honrando el nombre de ese gran hombre que gracias a él este pueblo tiene independencia y seguirá teniendo muchísimas gracias gracias diputado lo felicito ciudadana secretaria por favor sirvese leer el artículo 104 del reglamento interior y de debates primera discusión de un proyecto de ley artículo 104 la junta directiva fijará la primera discusión de todo proyecto dentro de los primeros 10 días a los siguientes luego de transcurrido los 5 días consecutivos de su incorporación al sistema automatizado por secretaría salvo que por razones de agenda extiende el plazo establecido o por urgencia la asamblea nacional decida un plazo menor pudiendo incluso incorporar la discusión en la misma sesión en la primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos alcance y viabilidad a fin de determinar la pertinencia de la ley y se discutirá el artículo en forma general perdón el articulado en forma general la decisión será de aprobación rechazo o diferimiento y se tomará por mayoría en caso de rechazo al proyecto la presidencia lo comunicará a quienes lo hayan propuesto y ordenará archivar el expediente respectivo aprobado en primera discusión el proyecto de ley junto con las consultas y proposiciones hechas en el curso del debate y consignadas en secretaría será remitido a la comisión permanente directamente relacionada con la materia objeto de la ley en caso de que el proyecto de ley esté vinculado con varias comisiones permanentes se designará una comisión mixta para realizar el estudio y presentar el informe para la segunda discusión esto señor presidente gracias secretaria a los efectos de mantener los criterios y la reglamentaria establecida en esta asamblea nacional y como los que no somos abogados y no siquiera estamos obligados a leer para poder fijar un argumento yo les invito a leer el artículo 99 de la constitución de la república bolivariana de venezuela que reza así los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el estado fomentará y garantizará procurando las condiciones instrumentos legales medios y presupuestos necesarios se reconoce la autonomía de la administración cultural pública en los términos que establezca la ley y aquí viene la razón de la lectura de este artículo el estado garantizará la protección y preservación enriquecimiento conservación y restauración del patrimonio cultural tangible e intangible y escúchese esta línea y la memoria histórica de la nación artículo 99 los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la nación son inalienables imprescriptibles e inembargables la ley establecerá las penas etcétera esta es una ley que se basa en el artículo 99 entre otros de la constitución de la república bolivariana de venezuela y si en la constitución establece que se refiere a los bienes culturales de la nación yo creo que estamos en presencia de una situación de campaña electoral anticipada en las discusiones de los proyectos de ley así que tiempo al tiempo queridos diputados y queridas diputadas ¿alguien más en derecha de palabras? ¿en serio? adelante diputado Rondero solamente presidente para nosotros presentar una moción de diferimiento del proyecto de ley para la primera discusión a los fines de lograr un texto consensuado para aprobarlo por unanimidad en la cámara en la primera discusión es todo señor presidente dale gracias adelante diputado Correño gracias señor presidente colegas parlamentarios yo creo que los diputados cuando venimos a sesión debemos estar pendientes del desarrollo de lo mismo el compañero presidente ha solicitado a secretaría que le dé lectura al artículo 104 y en el segundo párrafo se establece claramente lo atinente al desarrollo de la sesión para un proyecto de ley en primera discusión yo lo voy a volver a leer consonancia señor presidente ese párrafo solamente ese párrafo nada más en la primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos alcance y viabilidad a fin de determinar la pertinencia de la ley y concluye el párrafo refiriéndose al articulado de la manera siguiente y se discutirá el articulado en forma general que quiere decir la palabra general que no se entra a discutir los artículos de manera individual sino el contenido de la ley y la primera discusión se evalúa el impacto el alcance el espíritu el propósito y razón es por ello que una vez que es aprobado en primera discusión se remite a la comisión que le compete y si le compete a varias comisiones se designa o se crea una comisión mixta para que entren a trabajar en el articulado por lo tanto no se compadece con la dinámica parlamentaria para el proceso de formación de las leyes que se esté solicitando un diferimiento cuando a partir de su aprobación es que va a empezar la discusión artículo por artículo por lo tanto señor presidente y colegas parlamentarios el bloque de la patria por inconsistente por incongruente y por falta de seriedad esta propuesta la vamos a negar y vamos a levantar nuestras dos manos para honrar la memoria le finge la imagen de nuestro padre Bolívar es todo señor presidente colegas parlamentarios es una pésima idea que justamente hoy pongan a prueba mi paciencia diputado rondero tiene la palabra diputado rondero no intentamos poner a prueba su paciencia presidente solamente que consideramos que el diputado Carreño leyó incompleto y cuando se lee incompleto se le llega a una conclusión incompleta dice en la primera discusión a fin de terminar la pertenencia de la ley se discutirá en el artículo en forma general la decisión será de aprobación rechazo o diferimiento y se tomará por mayoría en caso de rechazo etcétera continúa la lectura nosotros estamos proponiendo una de las tres opciones que el reglamento establece como posibles estamos proponiendo el proyecto de diferimiento si ustedes quieren votarlo por mayoría ejerzan su mayoría nosotros estamos proponiendo que hagamos una ley de esta característica con el consenso necesario para ser aprobada en primera discusión por eso estamos proponiendo el diferimiento vamos a votar las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con diferir la discusión de un proyecto de ley que regule el nombre el uso del nombre de títulos y efigia del libertador Simón Bolívar sirvense a manifestarlo con la señal de costumbre un chance diputada para tomar un apotico gracias diputado las diputadas y diputados que estén en contra con la propuesta de diferimiento presentada siguense a manifestarlo con la sal de costumbre negado el diferimiento en consecuencia procedemos a votar las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión tal cual como está establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debate de esta asamblea nacional el proyecto de ley que regula el uso del nombre títulos y efigie del libertador Simón Bolívar sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría evidente se remite entonces a la comisión permanente de seguridad y defensa de la nación a los fines de que se elabore el informe correspondiente que se haga una consulta amplia con todos los sectores de la vida cultural histórica y con el pueblo que ha asumido el libertador Simón Bolívar como parte del alma nacional para que se traiga a discusión en segunda instancia gracias diputada y diputados y la verdad que es impresionante la paciencia que ha mostrado el día de hoy querido diputado rondero no me siga aprobando siguiente punto del orden del día punto número dos considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Carlos José Mata Figueroa como embajador extraordinario y potenciario de la república bolivariana de venezuela ante el estado de catar de conformidad con lo previsto en los artículos ciento ochenta y siete numeral catorce y doscientos treinta y seis numeral quince de la constitución de la república bolivariana de venezuela es todo señor presidente gracias secretaria lejemos el derecho de palabra al diputado Junior Gómez solicitar al tribunal de oradores se le concede un saludo un saludo a todo el pueblo de la nación venezolana de la república bolivariana de venezuela señor presidente jorge rodríguez segunda vicepresidenta secretaria de esta asamblea nacional colegas diputados y diputadas que integran esta asamblea nacional hoy me corresponde como miembro permanente como miembro del permanente de la comisión de política exterior sobre la integración de esta asamblea nacional presentar a uno de los tres generales que ha parido la patria margariteña como son el general Santiago Marinho Francisco Esteban Gómez y el general Carlos Mata Figueroa el presidente Nicolás Maduro Moros ha enviado una propuesta a esta asamblea nacional para designarlo como embajador ante el estado de Qatar en el marco de las relaciones bilaterales que ha hecho el presidente Nicolás Maduro Moros recordemos la visita que hizo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros el 15 de junio a la república a Qatar donde hizo una gran cantidad de acuerdos entre ellos entre ciencia y tecnología agricultura transporte energía turismo y cultura Qatar es una nación árabe que pertenece a la OPEP como también pertenece la república bolivariana de Venezuela Altain Emir de Qatar es un extraordinario amigo del presidente Nicolás Maduro Moro y de la república bolivariana de Venezuela y por eso el presidente Nicolás Maduro está enviando a un general en jefe margariteño un general en jefe que acompañó a nuestro comandante Hugo Chávez quien en 1986 asciende a capitán en 1990 recibe el grado de mayor en el 2002 asciende a general de brigada en el 2009 general en jefe ejerció como comandante de la guarnición de Varina comandante general del ejército jefe del comando estratégico operacional jefe de la casa militar del comandante Hugo Chávez ministro del poder popular para la defensa gobernador del estado bolivariano de Nueva Esparta y actualmente es consul general de la república bolivariana de Venezuela ante Aruba por lo antes expuesto colega presidente hermanos diputados y diputados solicitamos la aprobación de esta cámara de diputados para que sea designado como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela nuestro hermano hijo del libertador Simón Bolívar del comandante Hugo Chávez nuestro general en jefe Carlos Mata Figueroa gracias señor presidente gracias diputado nadie más ha notado el derecho a palabra se va a cerrar el debate cerrado las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar la autorización para el nombramiento del ciudadano Carlos José Mata Figueroa uno de los únicos tres generales en jefe que haya parido la isla neoespartana como embajador extraordinario triple y potenciario de la república bolivariana de Venezuela ante el estado de Catar sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado se declara aprobada entonces la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación y se notifica por secretaría al ministro del poder popular para las relaciones exteriores tercer punto del orden del día ciudadana secretaria punto número tres considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Jesús Rafael Salazar Velásquez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la federación de Rusia de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela es todo este punto señor presidente voy a dejar en el derecho de palabra la diputada Azucena María Jaspe solicita la tribuna de oradores se le concede del ciudadano Jesús Rafael Salazar Vázquez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la federación de Rusia escuchemos bueno buenas tardes a todas y todos saludo al ciudadano presidente de la asamblea nacional la primera vicepresidenta secretaria y subsecretaria colegas diputados pueblo de Venezuela hoy me llena de satisfacción venir a presentar a Jesús Rafael Salazar Velázquez quien ha sido propuesto por el ciudadano presidente de la república bolivariana de Venezuela como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república de Venezuela ante la federación de Rusia es propicia la ocasión para agradecer el apoyo incondicional que siempre hemos recibido de la federación de Rusia sobre todo en los momentos más difícil que ha atravesado nuestra Venezuela en materia de salud por eso rendir honor siempre a Rusia y agradecerle el poder atender a nuestra población cuando atravesamos los momentos más difíciles del COVID ahí estaba Rusia presente por eso nuestro agradecimiento eterno igual a la cooperación que siempre hemos mantenido y las relaciones y la excelente y buenas relaciones que tenemos con la federación Rusia en esta oportunidad Jesús Rafael Salazar oriundo de Irapa Estado Sucre quien ha ocupado responsabilidades altas responsabilidades como militar egresó egresó como mayor general del ejército egresado de la academia militar de Venezuela con magíster egresado de la UNEFA y de la universidad militar en gerencia logística y relaciones internacionales ocupando responsabilidades como comandante de pelotón y de compañía jefe de la división de operaciones de la casa militar edecán coordinador de las actividades de las actividades del comandante presidente de la república Hugo Chávez Fría edecán personal del comandante Hugo Chávez Fría edecán personal del presidente Nicolás Maduro comandante de la brigada de guardia de honor de la guardia de honor presidencial comandante de la guardia de honor presidencial ministro del poder popular para el despacho de la presidencia y seguimiento de control de gestión más recientemente director del centro estratégico de seguridad ha recibido honores reconocimiento y mérito esta mañana tuve la oportunidad presidente compañeros diputados de conversar con Salazar y me decía que el honor más importante y más grande que tiene es la designación que le ha hecho el presidente Nicolás Maduro para representar a nuestra digna patria Venezuela ante la federación rusa y la experiencia vivida al lado del comandante presidente y del presidente Nicolás Maduro estamos seguros que va a llevar el sentir de nuestro pueblo ante la federación rusa es por eso que aplicando el artículo 187 numeral 14 de nuestra constitución de la república bolivariana de venezuela y en concordancia con el 236 numeral 15 solicitamos ante esta digna plenaria sea autorizado al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para nombrar a Jesús Rafael Salazar Velázquez como embajador plenipotenciario ante la federación rusa es todo gracias querida diputada alguien más en este punto se cierra el punto las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados que estén de acuerdo con aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano Jesús Rafael Salazar Velázquez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de venezuela ante la federación de rusia por favor sirvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado el digno valiente honorable mayor general Salazar Velázquez hermano queda designado queda se aprueba la autorización para que el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela lo designe como embajador ante la federación de rusia se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación y se instruye a la secretaría de la asamblea nacional para que sea informado el ministerio del poder popular para las relaciones exteriores cuarto punto del orden del día ciudadana secretaria considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano Ramón Antonio Gordils Montes como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de venezuela ante el reino de noruega de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de venezuela es todo presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Gilberto Jiménez solicitada tribuna oradora se le concede mediante el cual se autoriza al ciudadano Ramón Antonio Gordils Montes como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de venezuela ante el reino de noruega escuchemos bueno un saludo respetuoso a los integrantes de la directiva de esta honorable asamblea nacional colegas diputadas y diputados pueblo de venezuela bueno a mi me corresponde en nombre de la comisión permanente de política exterior y que el señor someter a la consideración de esta plenaria la autorización para designar un patriota estamos hablando de Ramón Gordils como embajador plenipotenciario y extraordinario de la república bolivariana de venezuela en el reino de noruega además es importante señalar dándole cumplimiento tal como lo mencionó la secretaria a lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana como una acción de reivindicación de nuestra constitución tantas veces mancillada en este mismo escenario en el año 2015 2016 2017 la importancia de esta designación ante el reino de noruega es que tiene concurrencia entre los países que conforman la región nórdica báltica estamos hablando del reino de dinamarca de la república de finlandia de islandia del reino de suecia de la república de estonia de la república de letonia y de la república de lituania este patriota venezolano viene de lo profundo de nuestra cancillería fue funcionario de carrera administrativa que logró en el concurso en el año 2003 fue además funcionario oficial en nuestra embajada en España responsable de la oficina de asuntos culturales además tuvo la responsabilidad en el consulado general de Madrid de la sesión de asistencia a los privados de libertad repatriaciones y casos especiales y posteriormente a partir del año 2006 tuvo la responsabilidad de ser director general del despacho del entonces canciller Nicolás Maduro Moros en esos tiempos en los cuales se continuó un arduo trabajo en cimentar las bases para la diplomacia bolivariana en un escenario desde el cual se conspiró en el golpe de estado del año 2002 una ardua tarea conoce profundamente la tarea diplomática desde abajo igualmente fue director del despacho del vicepresidente ejecutivo del año 2012 presidente del banco de comercio exterior 2013 al 2018 presidente fundador de la corporación venezolana de comercio exterior de CorpoVex en el año 2013 y 2014 importante designación en un país que juega un papel fundamental en las rondas de diálogo entre el gobierno de la república bolivariana de Venezuela dirigido por nuestro presidente Nicolás Maduro y la oposición que se estaban realizando en México tiene una tarea titánica de promover un cambio de percepción sobre nuestra patria entre los factores políticos y sociales de estos ocho países bálticos que cabe destacar no tienen embajada en nuestro país tienen una oficina este mes de agosto del año 2022 el reino de Noruega va a abrir una oficina de enlace de relaciones con la república bolivariana de Venezuela así que someto la consideración de esta plenaria la autorización al ejecutivo nacional en el marco de nuestra constitución para autorizar a Ramón Gordil como embajador extraordinario y plenipotenzario de la república bolivariana de Venezuela ante el reino de Noruega eso es todo gracias señor presidente excelente gracias querido diputado nadie más ha notado se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano Ramón Antonio Moncho Gordil Montes como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante el reino de Noruega sirvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado se declara entonces aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela se remite a la gaceta oficial para su publicación por favor ciudadana secretaria sírvase informar al ciudadano ministro del poder popular para relaciones exteriores quinto punto del orden del día ciudadana secretaria considerar el informe presentado por la comisión permanente de política exterior soberanía e integración mediante el cual autoriza el nombramiento del ciudadano José Gregorio Biomorgi Musatis como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la república árabe siria de conformidad con lo previsto en los artículos 187 número 14 y 236 número 15 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela es todo este punto señor presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Daniel Monte Alegre el derecho de palabra junta directiva de la asamblea nacional y demás colegas diputados la comisión permanente de política exterior soberanía e integración aprobó por unanimidad la designación del ciudadano José Gregorio Biomorgi Musati como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante el reino de Siria lo cual esperamos que sea de provecho y beneficio para toda Venezuela por esta razón presentamos ante esta honorable cámara la designación de el ciudadano Biomorgi como embajador ante la república árabe siria es todo señor presidente gracias diputado no hay más anotado con el derecho de palabra se cierra las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano José Gregorio Biomorgi Musatis como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de Venezuela ante la república árabe siria sírvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre queda aprobado se declara aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela se remite a la gaceta oficial a los fines de su publicación sírvanse por favor ciudadana secretaria informar al ministro del poder popular para las relaciones exteriores sexto punto del orden del día ciudadana secretaria proyecto de acuerdo por la semana mundial de la lactancia materna esto sea no presidente voy a dejar en el derecho de palabra para la presentación del proyecto de acuerdo a la diputada Taiderosa Monzón solicita la tribuna de oradores se le concede diputado correa diputado correa a la orden diputado faria y diputado infante buenas tardes ciudadana presidente buenas tardes ciudadana segunda vicepresidente colegas diputadas y diputados y pueblo presente que vive pendiente día a día del trabajo que realiza esta nueva asamblea nacional hoy le damos inicio ayer le damos inicio a la semana mundial de lactancia materna con un acuerdo legislativo por un lado confirma la posición inalvertablemente que tenemos el primer acto de seguridad y soberanía nacional práctica de amor paz reconocida apoyada por nuestro país este acto de este acuerdo nos recuerda a ese acto de amamantamiento de nuestra negra hipólica y sobre todo la crianza de la negra matea que dio inicio de los primeros pasos a nuestro libertador Simón Bolívar de esa transmisión de sensibilidad y acto amoroso la vivencia de quienes hemos levantado la voz hombres mujeres madres padres en contra de las medidas coercitivas unilateral impuesta por el imperio norteamericano mediante mediante un sistema capitalista y mercantilista un sistema de dominación a través del mercado alimentario implementado con una alimentación artificial y de no acción natural afectando los derechos humanos los derechos de la vida y sobre todo el derecho fundamental de nuestras madres en tener y colaborar con el desarrollo y el crecimiento sano de sus hijas y hijos la revolución bolivariana liderizada por nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y que continúa su hijo nuestro hermano presidente Nicolás Maduro respalda promueve defiende las políticas públicas en materia de lactancia materna ¿por qué? porque es la soberanía natural y es nuestra actitud como todo revolucionario socialista de esa acción humanista y de justicias esto ha originado logros logros legislativos ley de promoción del apoyo de lactancia materna por esta asamblea nacional en el 2007 a través del tribunal suprema justicia hay una tendencia número 991 donde nos otorga el beneficio de la extensión de la lactancia materna y esta nueva asamblea nacional que llegó a trabajar por el pueblo y por el pueblo y que hoy demuestra que especialmente también trabaja y le da respuesta a las madres lactantes superamos la primera discusión en este año 2001 de la propuesta de reforma de la ley de promoción y apoyo de la lactancia materna pero también los logros del pueblo y a través de este gobierno bolivariano que lidera nuestro comandante Nicolás Maduro hemos cumplido la meta y tenemos el 78,9% de la prevalencia de la lactancia materna el 90% del apego amoroso de los nacidos y nacidas igualmente cuando vemos y critican algunos factores que quieren empañar el buen trabajo que viene haciendo el pueblo y esta revolución bolivariana vemos que disminuye luego un 42% pero no dicen que es después de los seis meses cuando la madre se incorpora a su actividad es gracias a la revolución bolivariana que lidera nuestro comandante presidente Nicolás Maduro porque trabaja gobierno para el pueblo y para las mujeres hoy ciudadanos diputados y diputadas entregamos el acuerdo el cual dice lo siguiente Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerdo por la semana mundial de lactancia materna considerando que desde 1992 el primero del 7 de agosto como muestra que inicia a través de la revolución bolivariana desde que la iniciamos con nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría se celebra la semana mundial de la lactancia materna proclamada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF teniendo como lema este año 2022 impulsemos la lactancia materna apoyando y educando considerando considerando que la República Boliviana de Venezuela la lactancia materna es considerada como el primer acto de seguridad y soberanía alimentaria como una práctica de amor y de paz que representa una clara diferenciación de nuestro modelo humanista al modelo capitalista generando un cambio de paradigma mercantilista reivindicando las dinámicas y procesos naturales que caracterizan la humanidad considerando que las medidas coercitivas unilaterales violan sistemáticamente los derechos humanos del pueblo venezolano siendo uno de los blancos de ataque a la mujer venezolana y que la lactancia materna ha representado el primer acto de seguridad y de soberanía alimentaria convirtiéndose su práctica en un hecho heroico a las mujeres venezolanas ante la circunstancia afinando así la autodeterminación de los pueblos acuerda primero celebrar junto al pueblo venezolano principalmente junto a las mujeres lactantes la semana de la lactancia materna reconociéndolas como heroínas de la patria quienes a través de un un trato amoroso garantizando la paz en el territorio y la soberanía del país segundo participar en todas las actividades que se desarrollan en el territorio nacional por parte del pueblo venezolano y del estado para proteger promover y apoyar la lactancia materna tercero publicar el presente acuerdo en la gaceta oficial de la república boliviana de venezuela al dar máximo difusión del mismo y termino con una frase de nuestro comandante presidente nicolás maduro el hombre y la mujer se recontrarán en su esencia solo en socialismo ya que este es el reino de la ternura la felicidad y la igualdad construida todos los días la lactancia materna en consecuencia es una de las prácticas más sublimes que existe por eso este acto amoroso establece un vínculo emocional y espiritual único entre la madre hijo y la hija nicolás maduro moro que viva la revolución bolivariana que viva el socialismo feminista y que viva esta nueva asamblea nacional que llegó a dar respuesta al pueblo y sobre todo a las mujeres del pueblo voy a dejar en el derecho de palabra al diputado alfonso campos jesurún usted parece experto en el tema diputado porque siempre lo colocan a hablar en esos puntos adelante consensos ante todo buenas tardes a toda la plenaria presente directiva de la asamblea nacional doctor jorge rodríguez gómez segunda vicepresidenta vanessa montero lópez medios de comunicación pueblo de venezuela desde la oposición democrática que hace vida en la asamblea nacional de ante un acuerdo de este tipo van a contar siempre con el apoyo y con el acuerdo en sí mismo sobre todo sobre todo en lo particular lo que representa y ha significado por siempre la lactancia materna como un vínculo amoroso entre la madre y su recién nacido a los efectos de poder desarrollar no solamente un contacto que es de carácter aún espiritual sino también la alimentación que de por sí representa la primera acción en cuanto a garantizar la seguridad alimentaria del pueblo de venezuela igualmente nos sumamos a esta semana especial que es una semana mundial establecida por la unicef y que por cierto lleva como título impulsemos la lactancia materna apoyando y educando apoyamos este acuerdo pero también hago un llamado a los entes gubernamentales correspondientes el día de ayer por un comunicado de la dirección del hospital JM de los Ríos se hizo sin tener una claridad de las razones que lo justificasen más allá de que solamente cuenta con el 50% de los empleados para atender la sala especial de lactancia materna en la fundación Migota de Leche que promueve la lactancia materna en sí mismo yo quiero recordar y no voy a dejar de reconocer como caballero que soy que esto fue una fundación que fue establecida por el gobierno del comandante Hugo Chávez en el año 2002 pero actualmente en una coincidencia que es lamentable en esta semana mundial de la lactancia materna el día de ayer la directiva hizo un comunicado haciendo un cierre técnico de estos espacios que servían para atender la lactancia materna de tanta población venezolana acá en la ciudad de Caracas nos sumamos a este acuerdo pero que ciertamente podamos impulsar y apoyar la lactancia materna por medio de la educación y todos los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar al pueblo de Venezuela la seguridad en este derecho universal que tienen las madres de alimentar a sus recién nacidos así como del interés superior que son los niños puedan recibir esta seguridad de alimentación por parte de sus madres es todo ciudadano presidente déjenme un minuto diputado muchas gracias diputada de Ceres Andosúa por favor diputado Carreño diputado Infante aquí por la semana mundial de la lactancia materna semana que se celebra desde el primero de agosto hasta el próximo siete de agosto fecha que se celebra desde el año dos mil trece y que tiene como objetivo fomentar la lactancia materna o natural y mejorar de esta manera la salud de los bebés en todo el mundo pues la misma fue proclamada por la organización mundial de la salud y UNICEF en mil novecientos noventa y dos importante destacar que este proyecto de acuerdo fue presentado por la diputada Taide Monzón quien pues resaltaba parte del objetivo que tiene este proyecto de acuerdo puesto que en su intervención el diputado Campos de Surún hizo mención a una publicación que se dio el día de hoy acerca de una situación en el hospital JM de los Ríos ya instruimos a la presidenta de la comisión permanente de familia la diputada Asia Villegas que en este momento está en el hospital JM de los Ríos en un proceso de investigación de lo que salió publicado y que usted mencionó en su conversación así mismo como hemos instruido a la comisión permanente de desarrollo social y de salud y educación para que se sirva presentar un informe ante la junta directiva y ante la plenaria diputado Campos de Surún en consideración las anuales diputadas y los anuales diputados que estén de acuerdo con la aprobación de este punto relacionado con conmemorar la semana mundial de la lactancia materna si van a manifestarlo con la salida de costumbre queda aprobado por unanimidad siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria agotada la agenda del orden del día ciudadano presidente agotada la agenda del orden del día entonces se levanta la sesión